En AploideX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Érase una vez, una joven sirena llamada Estela. Era la princesa de los océanos y tenía una voz tan bonita que cautivaba a todo aquel que la oyese cantar. Su padre, el rey Poseidón, procuraba siempre que su hija tuviese cuanto necesitase. Sin embargo, Estela deseaba algo que su padre no podía concederle, el amor de un joven marinero. Estela se había enamorado de un apuesto humano y, a pesar de la prohibición de su padre, la joven sirena subía cada tarde a la superficie para cantarle desde su escondite. El muchacho se había enamorado perdidamente de aquella bonita voz y se preguntaba quién sería la misteriosa joven que cantaba. Mientras tanto, en lo profundo del océano, una vieja enemiga del rey, la bruja Medusa, había descubierto el secreto de Estela. Tras varios años expulsada del reino, al fin podría vengarse de Poseidón. ¡No! 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 Medusa tramó un malvado plan. Le propuso a la pequeña sirena convertirla en humana durante treinta días. Así tendría la oportunidad de conquistar el corazón del marinero. A cambio, solo quiero tu voz, añadió la bruja. Lo que Estela ignoraba era que si no conseguía enamorar al joven humano, moriría. Con un golpe de magia negra, Medusa convirtió su hermosa cola de sirena en un par de piernas y le arrebató la voz. Con dificultad, Estela llegó hasta la superficie. El marinero, al ver que la joven apenas sabía nadar, lanzó una cuerda al mar para rescatarla. El joven marinero resultó ser un aventurero príncipe. Al ver a Estela tan desvalida, perdida y sin voz, la llevó a su castillo y la invitó a quedarse a vivir allí. A pesar de que el amor parecía crecer entre ellos día a día, el príncipe no podía olvidar aquella bonita voz que tantas veces había oído. Un buen día, la malvada bruja se transformó en una hermosa joven y usó la voz de Estela para hechizar al príncipe. El muchacho se enamoró rápidamente de aquella misteriosa doncella y le pidió que se casara con él. La boda se celebraría el último de los 30 días que Medusa le había concedido a Estela como humana. Triste y solitaria, la joven paseaba por la playa cuando alguien la llamó desde la superficie del mar. ¿Quién sería? ¿Quién era? ¿Quién era así? Los amigos de Estela habían informado al rey Poseidón de todo lo ocurrido. Tras una seria reprimenda, el rey abrazó a su pequeña hija y le prometió encontrar una solución. El rey se dirigió rápidamente al barco donde se celebraba la boda, se alzó sobre una gran ola y lanzando un poderoso rayo, convirtió a la bruja en un enclenque cangrejo. Cuando el príncipe se dio cuenta de que aquella bonita voz era en realidad la de Estela, le pidió que se casara con él. Pero después de todo lo que su padre había hecho por ella, Estela sentía que su hogar estaba bajo el mar, con su familia. El rey sabía que Estela tenía el corazón dividido. Su pequeña nunca sería feliz de aquella manera. El príncipe aceptó ser convertido en sireno sin dudarlo un momento. Y así fue como los jóvenes vivieron juntos y felices el resto de sus vidas. ¡Gracias!